Yo de Cervo, cuando ven a los linteros, no se va a caer de miedo. Soy de Olimpia, porque tenemos aguante, en la cancha donde jueguen, no se va a caer, se va a caer. Vamos caqueados, no venimos a todos lados, vamos caqueados, siempre hoy controlados. Yo de Cervo, cuando ven a los linteros, no se va a caer, se va a caer de miedo. Yo de Olimpia, porque tenemos aguante, en la cancha donde jueguen, no se va a caer, se va a caer.